Como muchos saben, Fátima del Carmen Maza Sanchez fue invitada más que nada a un evento internacional o un campamento de intercambio México-Japón, especialmente en Japón, en Okinawa, Japón. De tal manera, pues están haciendo varios eventos para recordar fondos, ya que, pues, como es sabido ahorita, la crisis en el país y todo, pues las instituciones encargadas, pues, no tienen los fondos para apoyar a los atletas. Esta es la historia de Fátima del Carmen Maza Sanchez, una atleta originaria de San Fernando, Chiapas, quien se ganó su pase para representar a México en un campeonato internacional de karate universitario que se realizará en Japón en los próximos días. Se están haciendo este tipo de eventos, una, para promover el deporte principalmente, en este caso, una carrera, una carrera es pro Fátima el día domingo 7 de agosto, en punto de las 7 y media, en San Fernando, Chiapas, con una distancia de 6 kilómetros. Todavía, pues, tenemos, ya quedan pocos folios, pero todavía tenemos espacio para aquellos que se quieren inscribir. Su pase lo consideró tras colgarse la medalla de oro en la modalidad de cata. Sin embargo, su éxito se ha visto opacado por la falta de recursos suficientes y el apoyo de las instancias correspondientes, lo cual pone en riesgo su participación. Se han solicitado a varias instituciones y, más que nada, también a las empresas. Y, pues, las empresas, la iniciativa privada es la que más se ha sumado a este proyecto. Un patrocinador en la carrera. De las instituciones encargadas, como es CONADE, Instituto del Deporte, pues, ahorita no tienen ellos los fondos para apoyar a los atletas a este tipo de eventos. Ni siquiera tampoco de la federación, nuestra federación de karate, pues, tampoco es el único apoyo que se ha dado, pues, el aval vaya para este evento. La atleta, junto con su equipo, ha tenido que realizar eventos y actividades para recaudar fondos y cubrir sus gastos por su propia cuenta y poder cumplir el sueño de asistir al torneo internacional. Además de una rifa, el próximo evento será una carrera que se realizará el domingo 7 de agosto a las 7 y media de la mañana en San Fernando. Es un poco, este, frustrante, vaya, porque, pues, te ilusiona, ¿no? El hecho de decir, está siendo invitado a un evento internacional, y, pues, claro que ilusiona, y no solo a ellas, sino todo su cuerpo técnico, de entrenadores, todo, pues, nos ilusiona, ¿no? Pero, este, ya al conocer esto y darnos cuenta la magnitud de lo que implica un viaje de estos, pues, es algo frustrante que a veces no se tienen los recursos o no se pueden obtener, ¿no? Uno toca puertas y, pues, a veces, o dan, alguien, algunas personas ayudan, pero no, este, no es suficiente. Hemos, este, elaborado algunos cursos de entrenadores para, este, para fomentar, lógicamente, con un cobro para, este, para poder, este, solventar algunos gastos, ¿no? Este, también, este, se está haciendo una rifa, este, Fátima está rifando su moto, este, por ahí algunos otros patrocinadores se sumaron a, este, a dar más cosas para, para esa rifa. La ciudadanía puede apoyar asistiendo a estos eventos y abonar el esfuerzo que ha hecho durante los últimos meses la karateka chiapaneca y sus entrenadores, quienes buscan, hoy, obtener los recursos faltantes que permitan pagar su estancia durante las dos semanas que durará el evento internacional en la zona. Ser a todos aquellos, a todas aquellas personas que, de una u otra manera, han apoyado a esta noble causa y, pues, si llegamos a la meta y logramos que Fátima logre asistir a este evento, pues, estamos inmensamente agradecidos y, si no, pues, también es, es algo de mucho aprendizaje. Esperemos que, esta semana, se define si Fátima pueda asistir o no. Este... Para Alerta Chiapas, Erick Sandomin. 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 Para Alerta Chiapas, Erick Sandomin.